Si estás escuchando a su sesión de Maxime, el pequeño colozo de María de Charco Continuar y poder armar nuestro equipo de sonido el día de hoy Ya estamos más que listos y estamos más que preparados Y bueno, ahorita les vamos a presentar Quien nos acompaña el día de hoy En primer lugar está el buen amigo Oliver Baby Ruiz que lleva manejando Maggie Domínguez Y sus redes sociales y nada más Rom Rom Y bueno mi gente, vámonos al día de hoy Pues como les comentábamos Es una graduación Es algo pequeño Pero vamos con todo el entusiasmo Como siempre Con todo el corazón Así que mi gente, vámonos Les comentaba Un poco nublado Pero bueno, eso no impide que el día de hoy Hagamos nuestro trabajo Como debe de ser Así que, acompáñanos en esta gran aventura del día de hoy Parte del recorrido Así que, vámonos No preguntamos dónde Pero qué, mira Ok Bueno mi gente, aquí es donde vamos a trabajar el día de hoy Nos comentaron que de este lado nos íbamos a acomodar Así es mi gente, cuando tenemos el día de hoy Ya estamos aquí más que listos y preparados Y hay mucha gente que ya está degustando Así que, vamos a acomodarnos Ahorita que nos den indicaciones de qué lado nos vamos a acomodar Como se dan cuenta Ya hay gente Ah caray Que tenemos, no tenemos luz Ya hay gente que ya está en la recepción Aquí nos vamos a acomodar Este es el espacio que nos designaron para trabajar Y hay gente que ya está en la recepción Sí, el otro que lo hagan a la orilla De hecho los dos son una storm Estas unidades son las que van a Van a mover para nosotros Acomodar nuestro equipo de sonido De este lado vamos a tomar la luz Rapidísimamente ahorita Y bueno mi gente, acompáñenos Vamos a armar rápidamente el equipo de sonido Y bueno mi gente, bonita hermosa Ya terminamos de instalar lo que es nuestro equipo de audio Recuerden que el día de hoy trajimos muy poquito equipo Pero eso no impide que vayamos a hacer Lo que es nuestro espectáculo el día de hoy Y bueno, les presumimos rápidamente Tenemos lo que son nuestras cabecitas Nuestros paneles Y por supuesto la pantalla de video Vamos a mostrarles de este lado Que la gente pues ya está Siguen lo que es la recepción Bastante gente por supuesto La mesa principal de este lado Y por supuesto también Mandaron a hacer una lonita Con la foto de las chicas Permítanme, se los voy a mostrar Ahí está la lona de las chicas De Yesenia y Yared Por supuesto Es la graduación Una se gradúa de la preparatoria Y otra de la universidad Y bueno ya está la gente aquí Lo que es Ya seando lo que es en la recepción Muchas caras conocidas el día de hoy Por supuesto Todo el staff técnico Magui Domínguez Aby Ruiz Ron Y el buen amigo Oliver Que bueno en un ratito más Va a estar grabando Lo que es el evento Así que acompáñenos el día de hoy De esta manera nosotros Armamos De esta manera nosotros Nos instalamos Recuerden que Tenemos paquetes De acuerdo a sus necesidades Y de acuerdo a lo que ustedes necesiten Y lo que ustedes deseen Así que mi gente bonita y hermosa Vamos a continuar adelante En el día de hoy Esa es la presencia auditiva De Sonido No Máximo Recuerda Activa la campanita Síguenos en nuestro canal Así que Te invitamos a que te suscribas Y seas parte de esta gran comunidad De YouTube Así mi gente bonita y hermosa Vamos a continuar adelante El día de hoy Jennifer Vill du spela A seans du el de me Así es mi gente bonita y hermosa En esta gran ocasión Solamente estamos haciendo Nos dos ocho correspondientes En el día de hoy Jennifer Vill du spela En la presencia auditiva De Sonido No Máximo A seans du el de me Du valga su ya Ska du ta en un don till Así es mi gente bonita y hermosa Con mi permiso Y la bendición De todos Y cada uno De ustedes Por supuesto Vamos a hacer Nuestro Consobre Correspondiente Del día de hoy Esa es la presencia auditiva De Sonido No Máximo Esta noche Para ti Para ti Señoras y señores Esta es la presencia auditiva De Sonido No Máximo Audio, video, iluminación Profesional para ti Esta noche voy a especial Celebrando nada más Que nada menos Y honrando Al Diablo Mayor A Bran Ruiz Donde quiera que te encuentres Esta noche Sonido No Máximo Toca con el corazón Para ti Sonido No Máximo Esta noche Para ti Sonido No Máximo Si es mi gente bonita hermosa Ahí estuvo Nuestro sol Chico reposiente Del día de hoy Vamos a dejar Un pequeño momentito Vamos a recibir Nuestros sagrados alimentos Si no No vamos a aguantar Toda la jornada laboral Ya dentro de tres horas Me van a chillar Las timas Y no más No verdad Dejos de tocar música Van a escuchar Dispacible Y no más No Bueno mi gente bonita hermosa Ahí estuvo el sol Chico reposiente Del día de hoy Esta es la presencia Auditiva De sonido No Máximo Audio, video De iluminación Profesional Esta noche Para ti Sonido No Máximo El pequeño corazón De maquete de taco Aquí me tengo Así es mi gente bonita hermosa En un momento Vamos a estar con ustedes Esta es la presencia Auditiva De sonido No Máximo Esta noche Para ti Sonido No Máximo El pequeño corazón De maquete de taco Aquí me tengo Bueno mi gente bonita hermosa Vamos a echar un taquito Que nos están brindando Desde el día de hoy Nos dieron michote Con arroz Yóbalas eh Así que mi gente Vamos a comer rapidísimo Tenemos únicamente 10 minutitos Porque ya vamos a iniciar Actividades y labores Vamos a comer rapidísimamente El día de hoy El día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la pila del montísimo Cantaron los ruiseñores No pasa nada No pasa nada Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Y mira que ya amaneció El día en que tú naciste Y en que tú no estás hermosas graduadas Esta noche Esta noche pidan su deseo Todos los Y haremos Y haremos Que si pidan su deseo Esta noche Y de todo Todo corazón Que se cumpla De verdad De toda gente Que ya nos acompaña Mañana Y de hoy Deseándole lo mejor En esta noche Ya la luz del día nos dio Ahora sí Que lo Que la primera mordida Que lo partan Que dicen ustedes Únicamente partida Ahora sí Agarramos el utensilio Para cada quien En la parte de arriba Para que se vean El video Y en las fotos En la parte de arriba En la parte de arriba Para que todo De arriba arriba De ahí merito Recuerden que la primera Rebanada Es para ustedes Así que siépanse bien Grandote En la rebanada Para ustedes Buenas de los aplausos Esta noche Y a la cuenta De tres más fuerte La porra Vamos a gritar De las guajas ¿Ok? Dice Una, dos, tres Chiquitibum A la bimón va 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 Buenas de los aplausos Eran las guajas Para ellos Está bien así Así Buenas de los aplausos Y bueno Ahí están posando Para las fotos En esta grandiosa ocasión Por supuesto A partir de la fase Hay que nos indiquen Para poder iniciar Actividades y labores Para que todo el mundo Se pueda bailar Si no hay caballeros Dos, 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 danitas Porque esa noche Parece que no vinieron Caballeros Y si vinieron Vienen con la tóxica Y no las deja bailar Bailamos esa noche Y que te busco solo para poder Y que te busco solo para poder Por el pobre No sé lo que tiene Y es el primer caballero Si yo te cuento otra festejada Dicen tus jefes que yo solo lo hago Yo soy borracho y un loco también No nos ha ganado, vejita Si quiere bailar Tengo una Pero no No sé lo que tiene Bárbaro No te amo No es más Saca la festejada Bailar Si ella no quiere Saca la festejada Porque eres tú Tus jefes no me quieren Nada ni nadie Nos va a separar Bailamos esa noche Porque eres tú Eso Amor A eso venimos Venimos a bailar Venimos a gozar Cero presencia auténtica De sonido máximo Es de noche para ti El ritmo y el compás Es ahora Es un sonido máximo Dicen tus jefes que a mí no me quieren Y yo me abrito y me salvo a beber ¿Cómo dices? Es de noche para ti Es de noche para ti Es de noche para ti Me pude quedar cuando te calma Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Bonita como acá, preciosa como mariposa en un agua azul Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Llego porque tienes cosas, muchas, muchas cosas, mucho tienes tú Con los ojos ocultos traen y se se quedan presos en esta canción Repito a los dos de indagamente a llamar Para el de mi sexo está en mi corazón Porque en un amor profundo no hay nada En el mundo que juega a cambiar En el mundo que llevan mis besos Estos 30 de estos que te voy a cagar Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Bonita como capriciosa como mariposa En un blanco azul Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Lo quiero porque tienes cosas muchas, muchas cosas Mucho tienes tú El pequeño coloza que traje de chaco Es el ritmo nuevo que traigo para ti Manos arriba, manos arriba Más arriba, hasta arriba Mueve la cintura, mueve la cintura De un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Les platicaré ¡Qué cosa! De una chica gorda Que está muy curiosa Un grito fuerte Como dice Otra vez Cántate fuerte Como dice Izquierda, derecha Disquierda, derecha Izquierda, derecha Siguiente Izquierda, derecha Left, right Izquierda, derecha Left, right También palmas Estas palmas Siguiente Sígueme Me sigo ven, ven, ven a mi marito, ven, ven y cirí Y en verano que vas a aprender, no, es que es un vivo, partícico, mi sonica Desde ese soy payaso, te lo tengo Sígueme, ven, ven a mi marito, ven, ven y cirí Y en verano que vas a aprender, no, es que es un vivo, partícico, mi sonica Desde ese soy payaso, te lo tengo Puño derecho arriba, puño derecho arriba A ver que lo bajé Más rápido, más rápido Se va Y bueno mi gente, bueno mi hermosa Continuamos adelante por supuesto Complaciendo a los señores de la casa En esta radiosa ocasión Así que yo no quiero ver a nadie sentado Vámonos todos al centro de la pista Suena de esta manera Esta música del rock and roll dice Suena que suena, suena Francisco ¡Vámonos todos al centro de la pista! 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 Siempre me besaban, ni siquiera imaginaba Que por dentro días que por mí te morías Me encuentro tus lágrimas, lágrimas de hipocresía Se ha caído un corazón, yo sentí nada por ti Se ha caído un corazón, yo sentí nada por ti Se ha caído un corazón, enamorado de ti Se ha caído un corazón, yo sentí nada por ti Se ha caído un corazón, yo sentí nada por ti Se ha caído un corazón, yo sentí nada por ti Se ha caído un corazón, yo sentí nada por ti Se ha caído un corazón, yo sentí nada por ti Se ha caído un corazón, yo sentí nada por ti Se ha caído un corazón, yo sentí nada por ti Se ha caído un corazón, yo sentí nada por ti Se ha caído un corazón, yo sentí nada por ti Se ha caído un corazón, yo sentí nada por ti No tengo la verdad, que no tengo la maldad Eso sí es amor Sabes yo les digo que te quiero Hola, qué por ti me muero Sabes yo les digo que te quiero Hola, siempre estaremos juntos Sí, esto es amor, lo que siente mejor, yo te hablo con amor, que siento por ti. Sí, esto es amor, yo lo veo en tus ojos, mira que tengo razón, eso sí es amor, tú sí, más que amor. Cuando te miro pasar, mi corazón brinda, eso sí es amor, sabes yo les digo que te quiero, hola siempre estaremos juntos, sabes yo les digo que te quiero, hola siempre estaremos juntos. ¿Cuántas manos han tocado mis manos? Las mismas que te han asesinado, cuantos ojos te han mirado a tus ojos, los mismos que al mirarte se han borrado. Las patas mojadas de gran hielo, las piedras rozando tus senos, las patas mojadas de gran hielo, las piedras rozando tus senos. Muñequita de un rey de plástico. Muñequita sintética, muñequita sintética, inhalando boquitas con resistol, pasas la vida perdida en un vaso de alcohol. Muñequita sintética, muñequita sintética, inhalando boquitas con resistol, pasas la vida perdida en un vaso de alcohol. Muñequita sintética, muñequita sintética, inhalando boquitas con resistol, pasas la vida perdida en un vaso de alcohol. Las piedras rozando tus senos, las piedras rozando tus senos, las patas mojadas de gran hielo, las piedras rozando tus senos. Muñequita sintética, muñequita sintética, inhalando boquitas con resistol, pasas la vida perdida en un vaso de alcohol. Mi muñequita sintética, muñequita sintética, inhalando boquitas con resistol, pasas la vida perdida en un vaso de alcohol. Muñequita sintética, ставa, mayoritaría sedません, las piedrasögitas sintética, inhalando boquitas con resistol, pasas la vida perdida en un vaso de alcohol. Música de la complacencia Vámonos agarrando esta lejita Bailamos dice y suena así Música de la complacencia 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 La dueña de mi alma, la dueña de mi amor Porque eres un ángel abajado en el cielo Que le das consuelo a mi pobre corazón Y el golpe del alma, la ley eres mi fiar Y hay una guerra que dicha tan grande Del hombre que espera su bien compañera La dueña de su amor ¡Vamos a esa vallanice! Ahí está el mar, si salen los pasados vigentes Que ya están vistiendo esta noche ¡La cara es chera! El alma se mece con calma Y su casa se viste de una cara azul El hermoso sombrío desahuciado alma Alma de mi alma, que linda eres tú Que el golpe del alma, la ley abre su hijera Que lindo es el sol, que llama la tierra El hija tan grande del hombre que espera Subiendo pa' quemar la dueña de su amor ¡Vamos a esa vallanice! ¡Ahí sea! La doña de mi amor Porque eres un ángel abanduado en el cielo Que le das consuelo a mi pobre corazón Y el golpe de la alba la línea de este grado Que lindo es el sol, que aloca la tierra Que dicha tan grande de lo que espera Su piel compañera, la doña de su amor La doña de mi amor Que larga se me hace en las horas siempre Que eres deliciosa, la doña de mi amor Porque eres un ángel abanduado en el cielo Que le das consuelo a mi pobre corazón Y el saúl sin la palma, se me hace con calma Si siempre se viste, veo la cara azul Que hermoso sonrío del saúl y la palma Al mar y al mar, que linda eres tú Con placidos esta noche Sonido máximo Y bueno mi gente bonita hermosa Recuerden que a medida que sea posible Nosotros vamos a ir haciendo un poquito a poquito Mi gente, en día de hoy Esta es la presencia, auditiva, sonido máximo Audio, video, iluminación profesional Para todos y cada uno de ustedes Y bueno mi gente bonita hermosa Hasta aquí nada más nuestra intervención El día de hoy Y bueno El día de hoy pues muy Muy contentos el día de hoy Trabajando para esta hermosa familia Una graduación mi gente Y bueno también con el corazón en la mano Porque hace un año partió mi querido padre Y de verdad que es muy doloroso ¿Por qué? Porque es muy triste Y de verdad todavía se conserva Ese dolor hasta el día de hoy Y bueno mi gente Hasta aquí nuestra intervención del día de hoy Esperemos que se la hayan pasado de lo mejor De lo mejor Así que mi gente bonita hermosa El día de hoy aquí nuestra intervención Perdón de repetir las palabras Pero honestamente Es doloroso el recordar esta situación Un sábado Nuestro señor padre partió Este afortunadamente Para mí Ese día yo no fui a trabajar Estuve en la casa Pero el día de hoy Venimos a trabajar muy gustosos Muy contentos Así que En memoria de mi querido padre El día de hoy Un año luctuoso Estamos trabajando para ustedes No se les olvide suscribirse a nuestro canal Activen la campanita Recuerden que es totalmente gratis Ahí estaremos subiendo parte de estos videos Así que mi gente Vamos a grabar parte de lo que es el desarmado De nuestro equipo Y bueno Acompáñenos porque todavía no terminamos Vamos a llegar a la charruesta Bueno mi gente Vamos a desarmar lo que es el equipo de audio Y de iluminación De video El día de hoy aquí Hay algunos todavía Este Invitados Así que Vamos a continuar El día de hoy No se les olvide que Vamos a estar Este A desarmar lo que es nuestro equipo de Iluminación Y de video Así que acompáñenos Vámonos a la casa Porque bueno En la jornada El día de hoy todavía no termina Vámonos un ratito Y vámonos a la Maxi House A tomarnos un cafecito Mi gente No se les olvide que Siento aquí en el alma Y nadie más Ella en mi compás Las dos días de mis sueños Los refrigeradores No sabes cómo te extrañé No sabes cómo te extrañé No sabes cómo te extrañé Las fantasmas de la realidad Las fantasmas de la realidad Estás escuchando a la sesión de Maxime El Pequeño Colosso de María Echaro